3, 2, estamos en los reyes de la fiesta, compa la neta, yo soy el solovino, chido, guan, peluche, en el estuche. Raúl Aiva los saluda, les quiero mandar un saludo a toda la raza de mi vallero mexicano. Continuamos aquí desde Mexicali, saludando a toda la gente de Phoenix, California, ah no, de Phoenix, Arizona. Sí, saludos para la gente de Phoenix, de Yuma, el centro. Oye, por cierto, la señal se ve muy bien para allá, para Estados Unidos, pero sobre todo en México, que nos miran por televisión por paga. Claro que sí, ahí estamos para todos ustedes, y nosotros somos los reyes de la fiesta. ¿Dónde es la fiesta? Nunca termina. Ahí está.